yo creo que tardas en venir te tardas en servir pero pues bueno vamos a presentar esto que es la taberna del gamer y aquí está conmigo preséntate papi preséntate para que sepan quién eres que traes el chabón yo soy changuito una vez más en esta sección que no vio nacer y pues vamos a darle a esta taberna del gamer así es pues yo soy dracon ya escucharon quién está conmigo el dueño de este lugar del changuitos bar es que me están preguntando y pregunté dónde queda güey es que era donde da vuelta el aire exactamente este la verdad es que aquí el patrón es muy exigente y que tienes cadena los seguridad como se llama la entrada exclusiva como se llama así claro está la cuestión no cualquier muy bien tranquilo entonces pues así es como changuitos en la fiesta salud 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 y bueno hay torres diez ya teníamos reto que no tomamos torres diez pues sí chavos solamente ya sabes que cuando yo vengo tiene que tenemos que tomar porque no sé con quién demonios grabas que tomas agua o jugo no 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 que pasa tú sabes que yo soy torres diez de corazón no ya lo sé pero solamente cuando estoy estás comiendo es grabando así es pero bueno vamos a iniciar esta transmisión de gamer mex y esto es en la taberna del gamer así es aquí en changuitos bar changuitos bar pero lo vamos a dejar como una taberna del gamer para que no pierda no se pierda la costumbre no se pierda la costumbre muy bien pues bueno y qué tema vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de Gears, Gears of War ya lo escucharon aquí esto va a ser una buena discusión de Gears of War aquí única y exclusivamente en la taberna del gamer iniciamos bienvenidos a la taberna del gamer comenzamos bueno vamos a empezar vamos a hablar del Gears papi así es cómo nos ha cambiado en nuestra historia de billetornadores ha estado chingo este pinche juego la verdad es que es muy chingón muy bonito la verdad gráficamente es fantástico creo que ese salto creo que fue el juego que insignia para mí y para mí del Xbox 360 no sé qué tienes tú más bien al principio no cuando cuando salió yo me acuerdo cuando salió el 360 toda la toda la gente se preguntaba cuál era el poke demostrar lo que tú gastaste por tu consola no ya que no cuando salió el 360 no había como que un juego que dijiste no manches no hay un salto cualitativo con respecto a las consolas anteriores cuando salió el Gears ahí está papi si la verdad es que Gears se destacó por ser un gran juego la verdad es que nos dio mucho un antes y un después de los juegos que eran en el Xbox cuando vimos el Gears creo que fue pensamos que era el potencial que daba la consola pensábamos que era lo máximo porque vimos un gran juego una gran historia muchos personajes muy significativos la verdad es que una gran parte de héroes que deseamos que ya muy pronto salgan a la pantalla grande lo seguimos esperando no se nos desvanecen las esperanzas siguen ahí al pie del cañón hay por ahí mencionan que va a salir pero lo seguimos esperando ojalá así sea pero creo que Gears 1 vamos a empezar por te parece por el 1 si claro creo que marcó muy buenas cosas muy buenas anécdotas tanto como villanos historia protagonistas o buenos y gráficamente el juego no si mira este este bueno este juego o esta saga de Gears of War este fue muy popular no solamente en Estados Unidos o en Europa aquí en México fue de hecho considera yo creo que Microsoft cuando hablan de Gears cuando hablan de Gears consideran a México como fieles seguidores y muy 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 fans de Gears of War de hecho hasta no por nada está doblado al o fue uno de los primeros no al primero pero fue uno de los primeros juegos doblados al español latino exacto al español latino y también algo que es muy importante que el retomo fue el juego cooperativo ya se había perdido eso de siempre de pantalla dividida si te das cuenta antes ya se había había juegos había juegos que lo hacían claro pero Gears of War dio como que dijo saben que las pantallas divididas como antes no se deben no se deben quitar de modo cooperativo y esa es la mejor forma de hacerlo la verdad así es y eso siempre ha tenido ha estado como que en la cima de la colina al menos para mí en cuanto a saben que quieres jugar con tu cuate en una sola pantalla este Gears of War aquí está porque hay juegos como Call of Duty como este otras entregas de otras entregas parecidas en la cual te ponen el juego como los Resident que te ponen un cuartito del cuarto de la pantalla no se si me explico que es un cuarto de la pantalla un cuarto de la pantalla si o sea divide tu pantalla en cuatro si me explico y estás en una parte en un extremo pongamos el jugador no está en la parte superior izquierda y el jugador no está en la parte inferior derecha en un cuarto divide tu pantalla en cuatro y así están estos juegos entonces Gears era a la mitad divididas la pantalla de la mitad para arriba y de la mitad para abajo los dos jugadores entonces esa parte eh se rescata se respeta muy bien se se alaba porque esos juegos tenías este espacios en negro o sea jugabas Resident Evil por ejemplo el 5 lo jugabas y tenías huecos negros eh se desaprovechaba esta parte de la pantalla la verdad es que ah bueno fue fue creo que fue caso aparte pero antes bueno si antes si se jugaba así en época de playstation cuando jugaba los juegos de Nintendo Switch y todo eso si te ponían en la pantalla lo que quiero retomar es de que ya el modo cooperativo se había perdido ya con con el equipo dicho todavía me acuerdo o sea me refiero a que ya nada más era casi muchos juegos por un solo jugador así es casi cuando salió el Gears y retomó y se hizo famoso ya en el modo cooperativo bueno o sea yo voy a ser famoso me acuerdo que está mi papá me dijo a poco se puede de A2 así como cuando en el Nintendo y todo quiero un juego de A2 así me lo dijo a poco se puede de A2 hijo me acuerdo que jugaba conmigo en Gears ah que chunada si la verdad es que este juego se respetó por eso eh en esta parte pues se respeta porque hasta la fecha sigue respetando esa parte de pantalla de vida sin sin aventurarse a hacer cosas que no debe o sea la verdad es que lo está haciendo muy bien manteniendo la esencia del juego ¿no? sin agregarle cosas que no van porque por ejemplo ya tuvieron la experiencia de Jutman que fracasaron por cambiarle botones cambiarle la dinámica del juego y ya todos queremos que siga manteniendo el juego ¿no? es lo que yo siempre he dicho mientras respetas la ciencia del juego puedes hacerle agregarle y quitarle todo lo que quieras ¿no? si si no está roto ya no vas exactamente entonces pues ya está tenernos en esta parte lo segundo que vendríamos a hablar serían de los personajes ¿no? que fueron muy muy llamativos en especial Marcos Fenix si claro Marcos Fenix su pareja intocable insaciable este Dom Dominic Santiago el típico latino si era latino un típico latino en un como se dice en un grupo estadounidense supongo ¿no? bueno no de hecho no estaba en el planeta tierra ¿no? hay que basarnos en la historia del juego no estaba en la tierra estaba en otro planeta y pues bueno pero Dominic era como que el estereotipo latino del grupo ajá estaba Izzy que era el vaquero pero eso ya fue en el bueno estaba el memorable el negrito ¿no? siempre está el frijolito y el arroz pero la verdad es que no le desmeritamos el personaje favorito de tu mi carnal tu carnal poder latino claro que si Coltray así es era un personaje hace sus frases célebres no los vamos a olvidar este por ahí también el comandante ¿cómo se llamaba el Preston? Preston Preston Hania también exacto Hania que ya fue un personaje jugable en el 3 ¿no? en el 3 exactamente pero bueno vamos a ir ahí este y los típicos que se movían los típicos que se movían que eran los Carmine ¿no? los hermanos Carmine ¿a quién fue? ¿cómo se llamaba el penote? ¿estás bien? ah perdón el que era el que el príncipe ¿tai? el ¿cómo le dice? el sargento que lo matan? el pelón ese ay se me fue el... si fue el que... no tai fue el que secuestraron el 2 ¿quienes me acuerdo? ay el que mataron... min el comandante min no el comandante era sargento el sargento min perdón min 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 si uno este peloncito un pelón lo mata el ram con un cuchillo si un pelón... nos iba a alburear pero a lo mejor no muy bien ¿para que no se escuchan? ¿para que no se escuchan? no se hacían la culpa si este... pues si personajes que desde un principio nos familiarizamos con ellos los hicimos y bueno... el Berr... Berr... exactamente que era el que este... preparaba el subcanismo, el de chichar y todo eso... este Berr... este ¿cómo se llamaba? nada más que me acuerdo era Berr... nada más me acuerdo de su nombre Berr... que por cierto fue doblado por un gran este... actor de doblaje conocido por muchos es Carlos II ¿no? el que hace la voz de Woody... de Piccolo y bueno y muchos otros personas que más... si la verdad es que y esta voz de Marcus Fenix... también el toque que le dio el... que le dobló la voz de Marcus Fenix... y las groserías que utilizó para el juego que nos sorprendió a todos... el mierda... mierda... y todo ese tipo de voces la verdad es que son fan... fue fantástico el que le agregara este... 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 este es un personaje azul... la verdad... dobló bien la... la voz de Marcus Fenix ¿no? Sí, como lo dijo él, él trató de capturar... ¡Me cago en la puta mierda! Exactamente, algunas frases de Marcos Fines. Marcos Fines, exactamente. Hablabas de los personajes, ¿no? La voz de Dom creo que también fue muy buena. Sí, bueno, de hecho fue doblado por... ¿Cómo le llaman? Por actores profesionales, no fue como cuando salió... Cuando salió Halo 2. De hecho, Halo 2 fue el primer juego doblado al español latinoamericano, pero era una basura. Yo creo que encontraron, haz de cuenta, iba caminando un mexicano y le dijeron... ¡Ay, tú hablas latino, español, latino, ven y doblan! Yo digo, ¿no? Porque el doblaje era terrible. Era terrible. Para esta entrega fue todo diferente porque contrataron a doblador... Bueno, a actores de doblaje profesionales, ¿no? Ajá, sí, la verdad es que sí. Y prueba de ello es Carlos II. Así es. Entonces, bueno, fue un excelente trabajo por parte de Microsoft que la verdad, miren, no soy muy... No voy a sonar muy fanboy, pero la verdad siento que de las tres compañías, Sony, Nintendo y Microsoft, Microsoft desde el primer Xbox ha apoyado mucho al mercado latino. La verdad es que sí, pero bueno, a lo mejor me distingó un poquito del tema, pero creo que un juego que también fue basado en español latino y que las voces, esa esencia del juego que sí te mete mucho y me lo recomendaste tú mucho y me dijiste, ¡JUÉGALO! Porque es un juegazo de Last of Us. Ah, claro. Sin lugar a dudas también respetaron eso del español latino. También en juegos como Alan Wells también fue doblado, de hecho el protagonista está doblado por este actor, ¿cómo se llama? René García, voz de Guetta y de muchos otros. Ajá. Fue un excelente también doblaje, y hay muchos, ¿no? Hay muchos robos, sí, en esta parte, pero bueno, pues ya también de los malos, porque también Gears of War 1, desató varios enemigos malos, que la verdad, hasta la fecha lo seguimos recordando, y creo que el principal de ellos, sin anteponer a la reina Myrra, yo creo que sin lugar a dudas, el Rambo. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que es mítico verlo en el tren al final, bueno, aunque también lo vimos justo en la escena cuando mata al comandante, no, pero ese es el, al Min, no, si es el Rambo. Ah, este, sí es cierto, no, es un sargento. El sargento Min, sí, cuando lo mata, lo levanta de la cabeza, del cuello, y le encaja su cuchillo, ¿no? Esa escena es inolvidable, la verdad es que es fantástica ver cómo lo mata, de hecho yo lo confundía con un Boomer. ¿Con un Boomer? No, no, esos son otros, también son fantásticos los Boomer, cuando ibas atacando y de repente escuchabas la voz de un Boomer, y dices, no mames, esos cabrones que se ponían, tenías que tener cuidado con, pues obviamente con el Boomer, porque disparaban y te mataban, ¿no? Sí, y de hecho si son muy observadores, la voz es que es el de Boomer, es el mismo del doblador de Carlos de, perdón, de este, es que no sé su nombre, o el que hace la voz de Marcos Phoenix, ahí, sí, sí, pero sí es, sí, sí es parecida, y otros también de los que salieron ahí, ¿quién fue, a ver quiénes fueron los primeros que salieron en aparecer en este juego, los Cantus, o el Scorch? Si no mal recuerdo yo, fue el Cantus, ahí me la pones difícil, no me acuerdo, porque en el 2 fue cuando se infiltran, ¿no?, a su base, bueno, se manda la tierra, un inframundo, por decirlo así, y este es cuando te encuentras precisamente de cara con Mirra, y te dice Mirra, sabes que, este, te dejo a mi mejor, este, soldado, y en eso sale el Scorch con sus pinches, un bastón con cuchillos, como, cierra de los dos lados, ¿no? Sí, 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 que parecía que tenía tentáculos, el hijo de la, andas, entonces, este, aquí apareció el Scorch, pero creo que sí, en el primero salieron Cantus, también un personajazo, hay que decirlo, la verdad es que sí, estos enemigos, eran muy, este, para mí son emblemáticos, pero ya no salió el Cantus, no, sí fue el primero, porque en el 2 yo no me acuerdo si volvió a salir, sí, sí, o sea, sí seguía saliendo, pero como que aquí la versión mejorada por el Cantus, ¿no? Y tenemos otro enemigo, a ver si te acuerdas de él, creo que salió también un enemigo, el güey que era ciego, y este, te correteaba, sí, 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 ¿cómo se llamaste? No recuerdas, sí, ese estuvo bueno, que no, no lo pudieras matar, por así decirlo, o sea, no le disparabas, sino tenías que siempre nada más, este, estarlo esquivando que rompiera las paredes para poder avanzar, así es, también ese, ese personaje fue, no, pues tenías mucho, más visibles, es este personaje, y uno de los, este, de lo que tenías que hacer, ir, ¿qué les pasa? y una vez que ya te cachaba, güey, pues a correle, porque la única forma de matarlo, pues si no mal recuerdo, era con el, este, esta arma también mítica, del alba, güey, martillo del alba, ¿no? Martillo del alba, ah, sí, es cierto, que lo podían, podías, este, matarlo. Era la única forma de matarlo, sí, exactamente, entonces, este, muy, 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 muy entretenido este, este cabrón, la verdad es que Vamos a tratar de recordar el nombre, pero bueno, vamos a seguirle Pues no sé si quieras hablar algo más Del primero, nos saltamos al segundo Vámonos al segundo, nada más para Finalizar esta parte, ¿cómo viste el final De Gears 1? Pues... Pues el X Porque fue como de Esta historia continuará y vámonos al segundo Bueno, no le he visto mucho Yo creo que esa parte Fue muy respetable, ¿sí? Yo creo que esa parte sí como que Si te enamoraste del juego justo Justo del 2 Fue mucha gran Parte del final del 1 Porque esa parte que te dijeran Perdón que diga muchas veces parte Esa situación de que te dijeran Continuara, como que te dejó así de ¡Puta madre! El que viene va a estar más cabrón Pues sí, también Entonces, este Yo creo que sí, este Valió la pena mucho el final del 2 Pero bueno, vámonos al siguiente Que es, este, Gears of War 2 Fíjate que este juego Fue como el pináculo Del juego en línea De este Fue como el pináculo del juego en línea De México Bueno, siento que fue como que Impulsó mucho el juego en línea La verdad que fue fantástico Y con el que me inicié jugando en línea La verdad es que es un gran juegazo Y fue cuando empezamos a Creo que en el 1 empezamos a jugar en línea No, yo en el 2 En el 2, ¿verdad? Sí, en el 1 sí jugábamos en línea Pero además jugábamos el modo horda, ¿no? Que eran como oleadas de locos Y ya jugábamos ahí Pero cuando jugábamos en competiciones 5 contra 5 Ejecución, Guardián Guardián Fue el que más jugábamos Definitivamente fue el 2 El que hizo una comunidad de Gears Muy, muy estable Muy, muy grande Muy bonita Y donde conocimos a muchos de nuestros amigos La verdad es que muchos gamers y amigos Que tenemos Los conocimos gracias al Gears Sí, porque se manejó lo que fue Te volcó en línea Ya podías hablar Chatear Hacer amigos Por así decirlo De alguna manera Con otra gente de otro Ya es hasta de otro país De tu mismo Bueno, de tu mismo país Pero Diferentes estados Partes Bueno, toda la parte de la república Yo me acuerdo que Tenían Tenían Bueno, ustedes Yo no Bueno, sí Después yo lo agredí como amigo A un güey que era como puertorriqueño Tal Rocky Balboa Como chulo se puso Por No Balboa No más era Balboa Sí Yo Rocky Balboa No es que es Balboa Balboa, ajá No me acuerdo qué más Pero De hecho fue Babel 5 Marcos El ¿Cómo? ¿Pini? ¿Cómo? No, Babel 5 Era este Dominicano Sí Dominicano Al Jokos cuando vivía en Nueva York Jokos Krimi Este Pues varios Al Mocona lo conocemos ahí Ajá Bueno, yo no Yo lo conocí ¿Por ustedes? Ahí lo conocimos Al Krippter Y varias personas Que jugamos ahí Al Krippter Al este El güey este que era de Puebla Se me fue un nombre Este cabrón El Smels Smels Había uno ¿Cómo se llamaba? Este ¿Cómo se llamaba? Algo de Líder Dragón Ajá Líder Dragón Todavía seguimos jugando Líder Dragón Todavía está con nosotros El Mocona y yo Este Hay muchos todavía Que mencionan En línea Pero pues yo creo que Esa parte fue Como que Vamos a mencionarlo Punto y aparte Porque era un plus Que te daba el juego ¿No? ¿Y sabes dónde nació Ahí algo bien Importantísimo? No, no sabes No te imaginas Que nació Y Bueno, yo había nacido Cuando yo Me conecté línea Y puse algo Que Algo que ya ocupo Y es un Siento que es un Algo parte de mí Fue Pues con el Gainta Ah, el Gainta No, también Se chulada Todos nos personalizamos Muchas veces Con el Gainta Sí, y la verdad Fue cuando nació Changuito Así es Bueno, es Changuito Bebé Pero pues es Changuito Y de hecho Yo me acuerdo Que se burlaban De mi biche este Del Gainta Del Gainta Porque todos se ponían Pues Yo me acuerdo Que eran muchos nombres Que Es que no sé Cómo decirlo O sea, vaya Yo cuando Nombres como Que Intimidaban Ándale Así nombres Así perversos Que vieron así Changuito Bebé De hecho Todos decían Changuito Bebé Ah, no Pero muchos Les latizaban Ah, no Mames Y si querían poner Otros así Como similares Pero yo le puse Changuito Bebé Se las Ya saben Cómo Ya se las Sabrían De hecho Yo un Gainta Que acá Me dio Calabaza Queí Me acuerdo Un tal Capital Mazapá No Ya Sí Pero aquí El precursor La verdad Fuiste tú Con eso De Changuito De hecho Déjame Contarles Una anécdota Rápida Que ahorita Conocimos A una chica Gamer Que se llama Pikachu No sé qué diablos Ahí sí la ven Huyan de ella Porque Es una morrita La verdad Es que sí Juega Juega muy bien Hay que reconocer Lo que le echa ganas Pero Aguas morros Porque esta pinche morrita No ve el juego Como juego O sea Ella o gana O gana Y si tú estás Del lado de ella Si estás en su equipo Si no matas Sin puta Casi casi Te quiere luchar Cabrón O sea Ella es de O ganamos Todos son pendejos Así te lo digo De tal cual Entonces aguas Porque si es como Una pileta En el hígado Y dices Mis pinche viejas Ya me fastidazan Mis horas de juego Pero sí Bueno Represando al Gis 2 Vamos al Gis 2 Porque se nos acaba El tiempo ¿Qué opinas del juego? ¿Cómo te pareció Gráficamente? Fue un Ya con el 1 Estaba muy bueno Lo que se podía Lo que era capaz De hacer la consola De Microsoft Lo que era capaz De hacer el Real Engine 3 Que fue con el que Fue diseñado el juego Pero en el 2 Fue más allá Epic Games Le sacó más allá Todavía de lo que hizo Con el 1 La verdad es que Si fue un Un quitazo Fue una mejora Bastante notable La verdad es que Yo ve muchos elementos Ahí en pantalla Que la verdad Me dejaban sorprendido Y más si tenías Una televisión Digotada Por ese tiempo Apenas empezaron Muchos todavía Los 32 Bueno No todo el mundo Traía sus pantallas Yo afortunadamente Hoy día contaba Con una Expudiente Ajá Muy bien Y yo me daba cuenta Que Lo que era jugar Este 1080p Y presenciar Lo que Debía de ser ¿No? El juego Porque tú Si lo jugabas Con una televisión En ese entonces Antiguitas No sé La verdad No se No se De hecho Hasta las letras Ni se veían Exacto Si en aquellas pantallas El juego Estaba utilizado Para 32 pulgadas Si bueno O sea Con ya pantallas Que eran Full HD Exactamente Si tú ya lo jugabas En aquellos televisadores Antiguos Cuadrados La verdad No lo disfrutabas No La verdad es que No se lograba apreciar Y se los digo Porque yo lo jugué En esa pantalla No En esa pantalla En ese televisor Y cuando Lo probabas Me hiciste el favor A mí lo que no me gustó Fue que se muriera Justo en este TIE Porque la forma En que lo mataron O sea Salió ahí Y ahí se murió Este Ajá Es la primera Abstenesión Y lo sacan Porque lo secuestran Los locos Lo 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 Torturan No sabemos Por qué lo torturan Yo quería saber Por qué Lo hacen Cagada Y se muere Y se muere Se mata Como que no aguantó Su sufrimiento Y se mató Se mató Después en eso Estás buscando O capturan A la esposa De Dominic Santiago La encuentra Pero ella también La encuentra Casi muerta No No voy a decir Inconsciente Porque se ve Que todavía está Consciente De la vieja Pero ya está Ida Toda perdida Así es Y Dom la mata No me acuerdo Si le da un balazo Le encaja un cuchillo No recuerdo Pero este Esta parte es crucial Para que Dom Falleciera O provocara Su tarugada Este Porque como que Ahorita lo vamos a comentar Que tampoco No me agradó mucho Esta parte De este juego Pero este Y vuelve a morir Vuelve a morir Otro de los hermanos Carmine Casi al final del juego Se cae No Ese es en el 1 Que se cae En el 2 Se lo come un gusano En el 2 Se lo come un gusano Si Y ya está todo Destripado Que se quique Benjamin Carmine No me acuerdo Pero si es un Carmine Y bueno De los enemigos Pues también Tenemos que mencionar Los Korset Que eran esas pinzas arañotas Bien cabrones Bien cabrones Y uno de los Que me dejó Pendejo Me impactó Como se movía Y como disparaba Y como atacaba Inigualable Brumac Y mostrote este Que lo manejaban Los Dokus Los Dokus Y te disparaba Con una metra En sus manos Y aparte Tenía unos cañones Como el ED-209 De Robocop Era fantástico Este animal También unos Que yo siento Que pasaron Bueno no desapercibidos Pero también fueron nuevos Fueron unos güeyes Que salen En para mi La mejor escena De Gears 2 Bueno a mi me gustó mucho Cuando sales en la Estás en la fábrica No recuerdo como salen Los güeyes Están encapsulados Ajá Es un ruido Algo así Se me olvidó No son los desgraciados No No Cómo me acuerdo Que se llaman Pero salen ahí Me acuerdo Que fue la primera vez Que salen Ahí cuando estás En la escena De una fábrica Que está lloviendo Híjole No recuerdo bien 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 Pero bueno También fueron ahí Unos personajes nuevos Este Nuevas modalidades Que fue Ah ya podías tú Pelear con Por ejemplo Si tú querías Erruchar a un Locus Y él también Este Se daba una batalla De 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 sierra De sierra Exacto Fue fantástico Si la verdad es que Esta parte Si no le apretabas rápido El botón B Que era con el que Cerruchabas Te cerruchaban Te cerruchaban A ti Era Era bonito Esa parte Y bueno Pues ya de los enemigos Pues ya creo que serían todos Un enemigo final De este juego Creo que no lo hubo Más que el chingón Supuestamente era el score Que ya mencionamos El score y los brum Algún otro Pues nada más Que ya al final Pues que sale El Raver El Raver que era El volador Ah si es cierto Raver Que gritaban Este juego Raver Si chingón Y nada más Que el final Que Bueno pues Spoiler Sale su papá De Marcos Fenix Quien sabe que chingón Donde estaba Y pues Bueno no sale No Hacen su mención Al final No Si Y ya Pues no sé Si quieres decir Algo más del 2 Que para muchos El mejor Y si Por eso Si yo creo que para mi Fue el mejor Y la verdad es que si Fantástico el juego Varias cosas sacaron En esta parte De De Gears 2 No Muchas cosas salieron Que esperábamos ya con ansias Que saliera el Gears 3 Y bueno ya vámonos con el Gears 3 Rápidamente Porque se nos está acabando el tiempo Cosas buenas Cosas malas Vamos a empezar por Con la gráfica Y la historia Este Como lo viste gráficamente Gráficamente Un poco raro No Diferente No feo Pero Pues no sé Como que se me hizo raro A mi no me gustó Porque el Gears 2 Como que Los gráficos Asemejaban a la realidad Como que Le daban un toque Como realista Y el Gears 3 Como que lo regresaron A un típico juego Caricaturezco Esa parte fue como Que la que todos nos quedamos Y de Que pedo Que en el Gears 3 Lo hicimos Y si No nos gustó No nos llamó mucho La atención esta parte Y pues bueno Ya dijimos Sin hablar Lo acepto el juego Porque es un buen juego Vamos a probarlo Y creo que No estaba mal gráficamente Como bien lo dijiste tú Pero si nos sacó Y anda este cambio En el gráfico Si No es un juego malo Pero siento que es como Que el peorcito No Bueno De la primera trilogía Ok Bueno Si porque Si porque se suponía Que aquí se acababa el juego Si digamos Si porque el Judgment O la historia Es el peor El peor Si De todos Pero bueno Es como un Es una precuela Creo no Algo así De como se inició Este Tan es peor Que ni siquiera Lo vamos a mencionar Exacto Si porque No vale la pena Mencionarlo Ok Y bueno Pues el 3 Es algo que me ha gustado Y haciendo esta connotación Si es Si ahora si es válido Decir que De los 3 Del 1, 2 y 3 El peor El peor No el malo Pero si El más bajo O por decir El menos bueno El menos bueno Ok Me late bien La connotación Y bueno Este En modo historia Como que Te apareció No me gustó Que se muriera el Dom Ahora si Ahora Exacto No me gustó Que se muriera el Dom Y de una forma Tan pendeja Tan pendeja Exactamente Exacto Y no es No es este No es spoiler Porque ya tiene también Un chingo de tiempo Que salió Así que No mames Que más No me gustó A mi algo Que a mi me caga De los juegos Son las Las escenas De las fábricas Siento que no No se Se vuelven aburridos Puta Eso tiene un chingo De escenas Así de fábricas Un chingo de escenas De fábricas Exactamente Y algo que no me gustó Es que en el 1 y el 2 Decían que el papá De Marcos Ya había fallecido Era lo que tanto Pregunaban Y aquí lo reviven O sea Misteriosamente Aparece de la nada Es amigo Conocedor Este familiar Se iban de De briagos Aquí a la A la Changuitos Bar Así es Y el papá de Marcos Y la mi obra Así como Que no seas Cabrón Aparte de que Marcos Phoenix Ajá Sí, técnicamente Se ve de la vez Marcos Phoenix Hasta se ve más flaco Más este Como que se alimentaba Un poquito Más sano Porque Marcos Se ve viejo Y se ve este Medio obesito No mucho Pero si se ve obesito Sí, definitivamente Yo no sé Que pensaban Los desarrolladores Que parecían hermanos Bueno, no hermanos Pero de la misma edad Cabrón Que igual de papá Se nos hacía muy extraña Esta parte Entre Marcos Y el papá No me acuerdo bien Como se llama el papá Pero bueno Ahora sí juegas con esta ¿Cómo se llamaba la que antes Te daba órdenes? Hania Hania juegas La parecida otra chica Este La perechita que Que andaba con Si era pareja de No, no era pareja De este Cole Cole Porque salió otro personaje De preto Con este Con esta vieja No recuerdo No me acuerdo muy bien Porque no me lo juro Una vez Ajá Y ya no recuerdo Pero sí Creo que ya está El ¿Cómo se llama? Este Ay, ya se me olvidó No, no, no ¿Quién estuvo En lugar de Don? Samantha Samantha Samantha, sí Samantha, sí Era la pareja De este ¿La pareja? La pareja No, pero Era con otro Un güey No era No era pareja De Cole Era de otro güey Déjame acuerdo Pero salió otro güey negro Muy parecido a Cole No me acuerdo el nombre De este güey Bueno O sea Gaze Gaze No lo mencionamos Pero también en el 3 Se podía jugar Obviamente ya lo acabamos de decir Con mujeres Así es Puedes escoger Entre estos 3 Que era Cole No, perdón Era Don El Insustituible Marcus Fenix Hubert Y que me falta Me falta un personaje Un cuarto Este Era un Gaze Eran estos 4 Sí Y se dividían Las historias Obviamente ya saben Que el juego te obligaba A jugar con Con Marcus a huevo Sí Y cuando murió este Ah, me faltó Blair Y cuando murió este Dom Se mató Pues tenías que jugar O con Hania O con Cole Con Cole Exactamente Entonces eran los personajes Principales en este juego Y creo que sí Se le respetó Se le hizo mérito a Hania Porque sí la querían Muchos jugadores La querían Más que Que te dieran Es como que Jugar con ella Pues sí También tienes razón Y eran buenos protagonistas Uno que no te haya faltado De los buenos Pues nada más El hermano mayor O el más cabrón De los Carmine Que era este Crayton Carmine Crayton Que era el más mamado Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Mucho Porque tengo que Nada más los colegio Una vez Y pues hasta ahí Porque salió hasta en las portadas Era el más mamado De los Carmine En las portadas Agarra un locus Y como que le está Lo va a reventar Creo que en un trailer Le revienta el brazo Un locus Ay, no me acuerdo Sí, sí, sí Eran No sé si te acuerdas De los primeros Carmine Eran flaquitos Eran flaquitos Y este güey Era el mamadón De los Carmine Este güey no muere De hecho este güey No muere En fin Uno de los Carmine Que no muere Alguien por ahí Me dijo que eran Cuatro hermanos Tú sabes Algo de eso Ya para saber Con los Carmine No, no La verdad no No los conozco Bueno Entonces Vámonos Ahora con los ¿Qué te parece Con los Malos De los De Gears 4 De Gears 4 De Gears 3 Ah, pero ¿Dónde me viste esto? Es tuve Pequeno Este, pues nada más Que por fin Peleas con la reina La matas Obviamente Este Y pues Sí, sí La matas Porque te enfrentas Con ella Curiosamente Estás como que No sé Esa pinche convivencia Entre ella Y el papá El Adam Adam Fidings Que era el papá De Marcos Esa Esa amistad No sé cómo estuvo El pedo Que después lo traiciona Y te avientas Un tiro con ella Y activas Es una mamada Para destruir a todos Los viejos Inventó Que precisamente Curiosamente La inventó Adam Fenix O sea Entonces Cómo estuvo Este pedo Entre la Convivencia Entre la Reina Mirra Y Adam Y Adam Y Adam Fenix Y Adam Fenix Está muy pinche Rara esa parte ¿No? Digo que como no le presté Mucha atención Como no me había agradado Mucho Que digamos Este No No tomé Mucho Mucha atención En esos aspectos Pero pues Sí Yo que me acuerdo Nada más para ir Peleas con la Reina De ahí no me acuerdo Cual Jefes nuevos O bueno Personajes nuevos En los malos De los malos No Vuelve a salir Este güey El El ¿Cómo se llama? El que nos corteaba Te dejé hace rato El Berserker El Berserker Vuelve a salir Pero como que una versión Renovada ¿No? Porque este güey Ya como que disparaba Como que tenía Un arma en el brazo Oh sí Sí Entonces fue también La mamada Pero bueno Pero bueno Este Esto me funcionó Nada más Creo que fue Un encargado Porque otro Otro jefe Principal Yo no recuerdo Algún nuevo Principal ¿Tú sí? No Nada más fue Con queso Nada más fue eso ¿No? Ya como que todos Los enemigos Ya tenían su Cierto grado Si acaso Estos güey Los desgraciados Y ahora se ponían Más perros Y los Este Tickets Tickets Que eran como Arañitas explosivas ¿No? Ay sí Cierto Sí Es algo Que más quieres hablar Del 3 Y Pues yo creo Que sería todo Este Un gran juego La verdad Un buen juego Diga El No el mejor De todos La verdad Mejor Ya lo hicimos Fue el 2 Pero sí La verdad Es que sí Te entretenía Y mucho más en línea ¿No? Sí Que esperábamos Que salieran En línea Que jugáramos En los mapas De Jacinto De Pabellón Y el Que ya Podemos jugar Otra vez En línea Otra vez Camino de sangre Y seguridad Sí Que eso ya después Lo No lo pusieron En el 3 No En un No como le llaman En un Este Actualización Pero como se les dice En un Este DLC Ajá Ya podías bajar Y salían esos En el 3 En el 3 Creo Sí Hasta Jacinto Creo Ya No No Entonces no No yo lo jugué Yo Yo era Fan del 3 Y no estaba No No Salió Jacinto Pero estaba todo deforme Que muchos de los usuarios Se quejaron Y mejor lo quitaron Sí No lo recuerdo Pero bueno Sí Pero no estaba Lo que queríamos nosotros Era De ley Era Seguridad Y camino de sangre Camino de sangre Y hoy ya están de nuevo Este En el 4 Ya están en seguridad Y camino de sangre Y de compras Que es del 3 Ah Ok Bueno Pues ¿Quieres hablarnos Algo general En el 4 ¿Quieres algo Del 4 Pues por lo que lo probé Pues está también bueno No sé si Bueno No lo he probado Bien 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 Para decir que Obviamente está mejor Que el Jotman Pero Sí Definitivamente Este No sé si Entre Compararlo con el 3 Porque definitivamente No es mejor que el 2 Ni que el 1 No Pero pues el del 3 ¿Tú qué opinas? ¿En el 3 o el 1 O el 3 O el 4? Este Entre el 3 y el 4 Ajá Yo me voy más Por el 4 Aunque el único Que no me gustó Fueron los personajes El único rescatable Para mí De los personajes Principales De los héroes Sería el hijo De Marcos Phoenix De ahí en fuera La vieja Que supuestamente Va a ser la nueva Reina Mirra Ay Ya no les expliqué Ay perdón La vieja La compañera Que va con Phoenix Supuestamente Es que nos voy a contar Es que nos voy a contar esta historia Así rápidamente Supuestamente la compañera Con la que vamos Un pelito de Modeno Ajá Esa vieja Este no me acuerdo Como se llama Supuestamente Es hija de Mirra Wey Tiene un emblema De los locos Dos y tres El cuatro De estos Destinies cuatro Otras nuevas Otras nuevas entregas Entonces este Pues salen Salen los viejos Los viejos conocidos Sale Cole Sale Blair Pelón Ya sale Pelón Este Marcos Pini Sale viejo Y este Cania Creo que también Creo que No 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 estoy seguro Si sale No Cania no sale Este Pero así está Mamalones aparte Me hubiera gustado Que hubieran salido los Creo que estuviera Don mínimo Y jugar con los principales Bueno si Pues no creo que Lo revivan Pero De hecho sale un pendejo Desde el principio Sale un pendejo Que se llama Oscar Que es muy parecido Al Dixie Pero pues no Nada que ver Nada que ver Mis respetos Para el Dixie Oscar Es una basoria En este Basofia En este juego Pero pues bueno O sea sería Como que En general Para no es por El almirada Del Gears 4 Y pues bueno Creo que aquí se acaba El podcast Si ya Vámonos de aquí Vámonos de aquí De la taberna Del gamer Yo soy Draco Buenos días Buenas tardes Buenas noches Yo soy Changuito Recomiendo ampliamente El 2 Si quieren iniciarse En el Gears Como primer alumno Para la historia Pero el 2 Es el mejor Si tú jugaste el 4 Y sientes que eres Un conocedor de Gears De Gears Toda la saga Es una basofia Si Ah por cierto Es puto el Kefren Putisimo Si Dame 50 baros Ay 500 Es bien putote 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 De hecho ya es Trasvesti Si Supongo Es trasvesti Y con el muro Se casó con él Ya se casaron En diciembre Fue la boda Creo que si está embarazado Me dejó que no diera La noticia públicamente Que lo cuento Entre puros valedores Pero si ya se embarazó Ya se embarazó Yo pensé que era la gordura O es eso No Si ya está embarazado Se hizo la operación Jaroche Y ya está embarazado Perfecto Bueno Pues bueno Entonces es todo Nos vemos Yo soy Changuito Yo soy Dracón Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Nos vemos Bye Game over Chau Chau